No pendejo no vas a pelear No, pero eso de eso no es bogear boludo Eso de entrar, entrar Es una perla Ah no! ¿Vo a entrar? Yo entro El portal? No, no, no No, no, no No, no, no Son chiteros No importa bogearla, pero son chiteros Esos buenos Vamos ganó palo ¡Te hice mierda! ¡Uh! Tenía una banda de cosas ¡Mata al otro, idiota! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Hay otro, secre! ¡Eh, eh, eh! Relajate, relajado ¡Calmao! ¡Calmao, calmao, calmao! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere el coche a su madre! ¡Entra, pandita! ¡Entra! ¡No, no, no! ¡Pero, pandita! ¡Sos tonto! ¿Qué onda, gente? Espero que se estén divirtiendo Les pauso este hermoso video para contarles Que el Discord de Afros volvió Por si no lo conocen, es un Discord de staff Y miembros activos donde sortean Nitro, capa de Lunar, plata en Paypal Y es tan sencillo participar como esto Miren, le dan acá Apretan el icono este Y van a estar participando Tienen el link de Discord en la descripción ¡Muchas gracias, guacho! ¿Vas a dejar a morir a tus compañeros? ¡Pero, por eso, por eso! ¿Esto es en serio? Vamos a ganarnos remilapalo ¡Pero! ¡Pero, te cae el otro por atrás! ¡Lo vi! ¡Dale, dale, dale! ¡Pero, pandita! ¡Sos pelotudo! ¡Y no la voy a bugear! ¡Pero eso no es bugear! ¡Es entrar estadísticamente ilegal! Sí, güey, cómo no Vamos a ganar palos Pongo unos chanchitos aquí afuera ¡Pero para qué, si! ¡Oh, sos bueno, sos bueno! ¡Ponete de barda, aunque sea rata asquerosa! No, ahí no me estoy viendo Te puso unos chanchos de barda, sirve Es como un bardo ¡Ay, yo estoy remilbiendo! ¡Listo! Está buscando poti No puede, no puede, no puede contra mí No puede contra el Diego ¡Perreo, perreo, perreo el repot! ¡Ah, llenos de miedo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Me morí! ¡Hacele foco al Sage! ¡Al Sage este! ¡Aprate de ser Messi! ¡No, no tiene poti! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por te moriste! ¡Ah, su chave, Archie, el auto se conectó! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, me vas a bugear de vuelta! ¡Holdeame, holdeame nomás! Pero ahora si voy con PP Items Porque yo ahora voy a hacer el Switch Amigo, son 3 ¿Y si ustedes se quisieran meter, man? Yo quería ir a meter más bases Si, vos no te metiste, no sé por qué Porque es bugear, y no quiero que me quiten el partner Es que no es bugear eso, amigo ¡Coge mi chavo estrés! ¿Lo que hice? Yo lo estoy quedando a palos Si me seguís holdeando, cuando quieras, forzado ¿Pero te llega el holder de aquí? Sí, sí, sí Forzado Ah, mirá como la pasa Vos tranqui, tranqui Irre mil aguantando No sé, no sé No, no lo tiré, qué paja No tienen pot No tienen pot Forzado Eh, cuelan, 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 cuelan Tiene forzado, tiene forzado, dale 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 No, pero si no, no se la puedo pidear, amigo En el lag que hay en el server Te crees Me están remil haciendo mierda Si, ya me imagino Acordate que yo tenía menos pot y go Me muerí Arriba Me muerí No, 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 te mueras, me mueras aquí No me jodas Me guardé la llave de tres Pandita no se enfadis conmigo por favor ¡Ahhh! Dos cuartos Ahí uno acá, ahí uno acá ¡Ohhh! ¿Cuántos cuartos o un cuarto? Dos cuartos, P3 Tengo una acá, tengo una acá, muchacho, muchacho Uhhh Uhhh Qué lindo que, qué lindo que es este servidor, blu Se puede combiar re bien Verga, yo hago el P3 de Archer en lava ¡Cierto! Es re lindo, amigo, mirá, mirá Uhhh Tienes izquierda, derecha y... Con paso Derecha, izquierda, izquierda, derecha Derecha, izquierda, 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 izquierda Venga, 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 venga Misticando bien, re contra, re mira palo Pero, ¿por qué estás tan lejos? No sé, soy re bueno yo Jajajaja Nada, que bombadito, eh ¡Ahhh! Está ahí, está ahí, está ahí, sí re bueno Ah, creo que tengo que ir a capear costo, qué pasa No vayas y ya Nah, es que lo capean ellos Van a llegar acá ¡Rally! ¡Secret! Acá, en el mismo Es un secreto Tiene un miembro en la faction O sea, tiene un miembro adentro No te veo Acá, acá, acá What? No tocas, no tocas, no tocas, no tocas Muere Oh, y tiró el rocket como Lord Uh, le pego un cañazo, soy re picante ¿Ojita? Andas cruzando ¿Secret caña? Ay, pará, pará, que me estoy poniendo re nervioso Me está haciendo zig zag Ahí está No sube, no sube, ni en pedo 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 Acá Patita, pero no puede ser que no haya llegado todavía Le leí atrás, se cayó una fall trap Y llegó Me perdí Se muere Uy Cuida que se me va a tirar forzados Sobre un palo Uy, pobrecito Mirá, mirá donde aparecí Mirá, le pego cañazo para atrás No, mamá Mirá que aquí Tira por la fall, por la fall Pero no, pero por la fall No, no, no Para esa fall Mirá, la de la izquierda Te dije Mirá, murió Ojo Te dije, te lo dije Me caí No murió Listo, nos tiramos Forzados, forzados, forzados Forzados, forzados Que paga por vos, pibe Ay, no, le queríamos pagar Igual está más lejos Para la misma distancia que el... Que el... Por eso le acabamos Juegos re bien No, no, no Vamos a donde el sub Vamos a donde el sub Mirá, mirá, mirá ¿Te creí? Si, si Te imaginas que me acerco ahora Jajaja Jajaja la pude jugar también